Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Yo te quiero a ti, mi Señor, y te amo, mucho amor. Y te amo, mucho amor.